¡Hola! ¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien Acá estamos con el tremendo arbolito de navidad Con la bandera de Escocia, la música navideña Y vamos a continuar con el evento navideño Y ahora nos toca la Grafton, por favor Por favor te lo pido, que sea una buena granja de verdad Vamos, esta es la buena, esta es la buena Algo pasa con las granjas que se resisten Para salir a YouTube, no sé Es una conspiración del gobierno, alienígenas Y vampiros, no sé, no sé qué es lo que pasa De verdad, a ver A ver a quién tenemos, a Richard Todd Oh, Ricardo tiene pinta de buena gente Ricardo tiene pinta de buena gente Hay que hacer que Ricardo sople la vela Hay que conseguir 25% de cordura y fotografiarlo a Ricardo Vamos, Richie, pañero Vamos para allá, vamos contigo Espero que realmente sea buena gente, Ricardo De verdad te lo pido, por favor Yo he sido buena gente Es mi deseo de navidad, vamos No hay cajita No hay espejo Y no hay cartitas Vamos a empezar comiendo Estas deliciosas galletas Show yourself Muéstrate Dame una señal, Baldi Dame una señal de Baldiness Muéstrate No hay plomos Muéstrate Galletita número 2 Muéstrate Dame una señal Muéstrame tu pelada brillando en el amanecer, calvo Muéstrate No le ha gustado eso de pelada brillando en el amanecer Miren esta latita Estaba girando trambólicamente A ver No, 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 no Puede ser Bueno Momento de calma Nos calmamos Tardé muchísimo en sacar esa foto, chicos Tardé muchísimo en sacar esa foto Galletita número 3 Muéstrate Dame una señal No están las luces por aquí Las luces están arriba Vamos a decir si está el huesito por acá Show yourself Muéstrate Que es Ricardo Calvo Muéstrate Muéstrate Dame una señal Dame una sola señal de Baldiness Bueno, el huesito en un cumple Muéstrate Muéstrate Dame una señal Ricardo Ricardo Arjona Muéstrate 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 Dame una razón Dame una razón Para olvidarte Muéstrate Ricardo Arjona No, Arjona No, que me cae re mal Muéstrate Muéstrate Baldi Nada, bueno Le voy a dejar Le voy a dejar de insistir Porque total El bicho está abajo Aunque puede mostrarse igual Molestarse iba a decir Y ahora voy a ir por los plomos Que están allá atrás Acá tenemos la otra galletita Creo que ya voy Cinco Muéstrate Dame una señal Venga, venga Madre mía Madre mía Estas fotografías de verdad Quien pudiera tenerlas ahí Yo ni en pedo Chicos Ustedes tendrían Ese tipo de fotografías En el baño Por ejemplo Este tipo de fotografías Yo ni en pedo Mira que es esto Te está lavando los dientes Y ves a esa señora Me quedo Bueno, al menos está bien Porque está en el baño Y si vos ves esa foto Te cagás encima Entonces Pues no está tan mal Tenerla cerca A mano, ¿no? Tener inodoro a mano No está mal A ver, y acá está la última Creo Ahí está Perfecto Ahora sí Vamos a prender la luz Y voy a ver si Me bajó demasiado la cordura Y el bicho parece estar ahí En el comedor Uy, tenemos un pentáculo Delicioso Precioso Hermoso Perfecto Acá tenemos el escondite Muy, muy bien Seguimos por aquí Tuki Muéstrate Vamos Vamos con Ricardo Ricardo Corazón de león Ven Ven aquí Ven aquí Yo te lo imploro ¿Hasta con esta puerta? Hay que ver si efectivamente Está acá Guay en la entrada Vamos a tomar temperaturas Y a traer de paso Una camarita Y un librito Un dots A ver 84 Nada La cordura está intacta Intacta De verdad que Baja muy lentamente En esta En esta modalidad de juego Vamos En pesadilla Igual ya estaba Al límite De ser atacado Ya estaría Más o menos Al límite A ver Vamos a poner esto Por aquí Quiero chequear Si la temperatura Es correcta No No es correcta No está acá Tiró algo Por el arte De la magia Muéstrate Dame una señal Muéstrate Dame una señal Goldie Déjame ver tu calva Ojo Let me see your boldness Me faltaba una galletita Ahí atrás Estaba re escondida Muéstrate ¿Dónde está? Ahí bajó por un momento A nueve Pero sigue sin cuadrarme Demasiado Muéstrate Muéstrate ¿Dónde estás? No hay señales Del gato Podría decirle Vendrá ¿Por qué? Es un ladrón Y el huesito A todo esto El huesito No lo hemos encontrado Muéstrate Muéstrate Dame una señal Goldie Muéstrate Show yourself Muéstrate Puerta Al fin Vamos Carajo A ver Lo festejo Como si fuese un gol A ver A ver A ver Pero las temperaturas En un cumple Bueno Huellas no hay Vamos a sacar la foto ¿Estará al lado de la cocina? No lo sé Vale Sí 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 Está aquí Muy bien Vale Ubicamos al boldie Ubicamos al boldie Vamos a llevarnos Esto Y esto Hacia la cocina Ponemos esto Ponemos esto por aquí Voy a apagar este de acá Voy a dejar esto por aquí Apagamos la luz Y ahora me tira un aerosol Allá atrás Vale Vamos a mirar la cámara No veo orbes Y no veo dots De momento Ya las galletillas están todas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Perfecto ¡Eh! Ah no, no Pensé que había sido ¡Eh! Pensé que había sido un orbe Pero había sido una lata caer Y después pasó un dots Ahí lo tenemos Tremendo mini dots Vale, perfecto Parece que hay una silueta de un fantasma Ahí bolula ¿Ven? Es el ventilador Pero parece la silueta de un bicho Parece la silueta de un fantasma Mirando hacia abajo Vamos para allá Llevamos el MF Un librito Y una spirit box Vamos ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Qué quieres? 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 No parece hablar No parece hablar el Baldi Show yourself Give us a sign Muéstrate Está muy tranquilo igualmente Es muy, muy, muy tranquilo Muéstrate Dame una señal Dame una señal El MF Lo dejé tirado en el suelo Por alguna razón que desconozco Me acaba de tirar bastantes cosas Si no me equivoco Aquí atrás Porque sonó herramienta Así sonó Acerrucho Este fuera Mirá Estuve tirando ¿Se habrá movido acá? ¿Se habrá movido ahí? ¿Estás aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Ah! Tremendo zorro del desierto Dots y espíritas Espectro Ente Shokai De Ojen Vale, 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 vale Muy bien Muy bien Muy bien Ahora sí Ahora sí estamos hablando Vamos a traer este por aquí Podríamos traer sal Vamos a ver qué misiones tenemos que hacer 25% de cordura Fotografía el fantasma Y que apague una vela Vamos a traer las cosas Vamos a traer las cositas Si es un de Ojen Bien Porque lo vamos a poder ver Disfrazado de papá noel Así que yo creo que ya Le voy a llevar Las galletas Mechero Un Incienso Y las galletitas Vamos Espero que se las coma rápido Es una habitación chiquita Lo cual es bastante bueno Lo cual es bastante bueno Debería traerme Espérate Voy a traer una cámara Ahí Por si es un de Ojen Le vamos a ir a lupiar a esa zona Y le intentamos Hacer la foto en cacería Voy a dejar Voy a ir así Claro Voy a ir así Voy a ir así como estoy Voy a dejar la cámara Tirada aquí Al lado de la linterna Y ojalá sea un de Ojen Y venimos y tratamos De pillar esto rápido Por tanto tener el incienso Y el mechero en la mano Voy chicos Podríamos esperar A tener la tercera prueba También Mirá el dot Mirá el dot Mirá el dot El dot tiene un rango Muy 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 grande Grandísimo Vale Muy bien Por favor Sé un de Ojen A ver si se lo comes rápido ¿Qué haces? Te apago luz Show yourself Give us a sign Me huele un poco a espectro Por alguna razón Muéstrate Dame una señal No está haciendo absolutamente nada Eso también hace un poco de Ojen A mí generalmente Los de Ojen son muy tranquilos Conmigo No sé qué les pasa Ah recuerden que igual Para hacerle la foto Tengo El pentáculo O sea estaría bueno Spawnearlo en el pentáculo Ya vestido de Papá Noel Eso es lo que voy a hacer Vale ahí toca una puerta Voy a sacar la foto Posiblemente haya sido aquella puerta Se escuchó como que bastante a lo lejos A ver si le apetece comerse las galletitas Bien perfecto Muéstrate Comete las galletitas Calvo Te las dejé ahí para ti Mirá acá también se rompe un poco la luz del dot Muéstrate Comete las galletas Pero que hay que ponérselas Hay que servírselas en la cara No sé A ver señorito Comete esa galletita Por favor Comete la galletita No sé Comete eso A ver A ver le voy a hacer el avioncito Mué 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 Se la dejó ahí No sé Venga Show yourself Cométela Cométela Bueno también tiene que soplar la vela O sea se la tiene que comer Y tiene que soplar la vela Así que Vamos a traer Ya que estamos Una vela Que a ver Ya de paso hacemos dos por uno Se la come y la sopla A ver a ver Le llevamos las galletas La vela digo Vamos a llevar la velita Venga venga señor Es que le voy a preparar la cena romántica La velita Las galletitas Venga venga Falta la vela Show yourself Give us a sign Muéstrate 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 Las granjas tienen algo contra mi Y lo saben O sea No sé que les echo yo de mal a las granjas Pero de alguna manera me odian Las granjas dicen Ah Iván va a grabar en la granja Mmm Voy a hacer el fantasma más trambólico de la historia Show yourself Muéstrate Muéstrate Mira como no sé cómo voy a empezar a romper todas las puertas Eh O sea voy a empezar a romper todas las Ay está atacando No no es de ojen eh Efe total No es de ojen Ay que no le veía Tremendo mil lupeo Con esto de que está re bueno que No te apaga más la luz Es un golazo eh Vale perfecto Alto lupeo Hubiese sido bueno que fuese un de ojen También te digo eh Pero Uno menos No es de ojen Ay se compió las galletas Papá Ahí viene el modo navideño eh Por eso que Hace mucho ruido Es un ente eh Es un ente eh Creo A ver Parpadeaba un poco trambólico eh Pero no había huellas No había huellas A menos que se haya roto una huella Yo recuerdo haber mirado huellas y no había eh A menos que no haya sido en esta partida Ah no a ver Ah ahora si Que raro Que raro A ver Antes miramos Lo juro Lo juro que Que antes habíamos mirado No puede ser Encino Es un ente Tenemos un pentáculo Y no lo vamos a poder ver En su máxima Esplandor En su máximo Esplandor En el pentáculo Porque cuando le saque la foto Va a desaparecer Ahí está Hago la foto ahora mismo Hago la foto ahora mismo Ahí está Foto al fantasma Y entonces En el pentáculo Lo observaremos bien En el círculo de invocación Lo observaremos bien Y ya está Y ya está Me la voy a jugar a ir a buscar La linterna de huellas Para ver si tocó alguna otra puerta Me tiró los plomos Que atrevido Ahora tocó una ventana Es el momento de sacar las fotos Me asuda Que te jodan Que ventana tocó Esta de aquí Interacción Huella No saqué el hueso Pero bueno Tampoco me caliento Porque el hueso No lo he visto En ningún lado Igual está re bubiado Ahora sí te manifesta ¿No calvo? Vale Esta es fuera Vamos a spawnearlo en el pentáculo Para observar Su grandiosa Cara Lo demás está todo hecho Vamos, vamos chicos Vamos, vamos Que se nos da Vamos Mira como me muere ahora Vamos Como me muere ahora Me cago Bueno Los plomos están arriba Así que nos viene perfecto Porque allá es donde vamos Vale, vale, vale Imanzuki Hay escondita aquí, ¿verdad? Sí hay Sí hay, perfecto Pues vamos a invocarlo Y vamos a verlo En acción Ahí está Le invocamos Espero no Empiece a atacar ahora Y teletransportármelo En cacería Porque eso sería Menos mal que Hablo justo, ¿eh? Ahí está Qué calvo, ¿eh? Tenía que esperar justo Casi la Casi la cagamos fuerte, ¿eh? Vale, chicos Vamos Vamos, vamos, vamos Perdemos estas tres Bueno, dos Que faltan Ahí está Tremendo mini Papá Noel, chicos Que ni se le ve Calvo Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Termina el ataque Y nos vamos Está caminando por aquí Sí, los cascabeles Son fuertísimos Los cascabeles Son fuertísimos Vale, dice Fue para abajo Y ya debe estar por terminar Aunque es cacería maldita Pero no así Son recortitas En intermedio las casas Ah, termino Vámonos Vale, nos iremos Más o menos Bien, ¿eh? Nos iremos intactos Al menos intactos Si pudimos darle Una buena visión al bicho Le vimos bastante bien, ¿eh? A ver, ahí está Vámonos Ahí te quedas Grafton Al fin Diosito Cómo ha costado Venga, me piro A ver, vamos a repasar Ay, y no es perfecto Porque tenemos una foto pinga Tenemos esta foto Que llegué un poquito tarde Poquito, poquito tarde El resto está todo bien Y las huellas Es un poco raro Porque antes no había, ¿eh? Así que pues nada Vámonos Es un ente, chicos Está todo correcto Lo tenemos Vamos No creo que haya error No creo que haya error Hay dots O sea, no puede ser un mímico Así que a esperar a ese ente No hay hueso Es verdad No hay hueso Pero porque No estaba en ningún lado, ¿eh? No estaba en ningún lado el calvo A ver Vale Ahí está el ente, chicos Tremendo micro ente A ver cuánto nos pagan 160 Bueno No está mal Es poquito Pero está bien Chicos Muchas gracias por mirar el video Espero que les haya gustado Y si les gustó Danle a like Suscribirse Y nos vemos en el próximo video Bye, bye